Hoy estoy cantando a tu oído lo que dice un canto infinito Y quiero contarte mil cosas como está escrito en las rosas En esa carta están mis proyectos Mi alegría, mi risa y mis sueños Y quiero que entiendas que la vida sigue adelante Así será, todo sucederá Vengan todos acá, vengan siempre a jugar Es el día de sonreír Yo te quiero contar Y te voy a escuchar Los sueños son realidad Hola, ¿cómo estás? Me llamo Sol Me llamo Irene Me llamo Aram Yo soy Julia Llevo varios días sin salir de casa Pero estoy bien Dibujo Juego Y estoy con mis padres Llamamos a mis amigos Y a mis abuelos Cada día Te escribo para decirte algo Muy importante Tienes que quedarte en casa Tus padres te lo han dicho Hales casa Es muy importante Ayudas Y si estamos en casa No puede hacernos daño Espero poder conocerte algún día Yo te quiero contar Y te voy a escuchar Los sueños son realidad Vengan todos acá Vengan siempre a jugar Los sueños son realidad AMERICOTE HALIFAS LA HUGES ESCUCHAL ESCUCHAL